Ya estamos de vuelta con más de Panamá Fishing Magazine. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Enrique Boitía, gerente general de Flamenco Marina, a la entrada del canal en el sector pacífico en Panamá. Somos la marina recreacional más grande de Panamá y a la vez Puerto del Crucero. Actualmente pues tenemos una relación, una sociedad estratégica con Spot Satellital. Somos, hasta donde tenemos entendido, la única marina a nivel del continente de América que ofrece a sus clientes el servicio de Spot Satellital, tanto el aparato como mensajes ilimitados. Eso como un valor agregado a nuestros clientes, buscando obviamente tener en ellos seguridad, ya que navegan en áreas donde no hay señal celular. No todos ellos cuentan con teléfonos satelitales, por lo cual pues nuestra empresa les ha brindado este servicio dentro de lo que es su cuota de mantenimiento como un valor agregado. Tuve la necesidad en una ocasión que estuve cerca de un hundimiento en la nave que estaba capitaneando. La misma empezó a coger agua por el lado del vivero. Antes de que pudiéramos determinar por qué vía estaba ingresando el agua, pues envié un mensaje a través del Spot Satellital. Nosotros tenemos una configuración dentro de los Spot que brindamos a nuestros clientes y el mío propio, el cual envía un mensaje de auxilio a la Torre de Control y a nuestro equipo de supervisores de la Marina, que tenemos un equipo de seguridad 24 horas, 7 días a la semana. El mismo fue bien recibido. Yo tomé las previsiones del caso y cerca del área de la isla de San José, donde se iba a dar este evento, pues pude detectar por dónde estaba ingresando el agua, contener el ingreso de la misma, asegurar la nave, dirigirme a Panamá y a mitad de camino ya estaba una nave encaminada a brindarnos el rescate. Así que puedo garantizarles que sí funciona. Bueno, y luego de estar pescando en el área del Golfo de Chiriquí con los amigos de Seba Kobe, ahora pasamos con Shane Jarvis al Golfo de Chiriquí, que nos invitó a pescar 4 días con los amigos de Accurate. Sí, señores, estos señores vinieron desde California a hacer sus pruebas de sus carretas, a divertirse un poco también a pescar. Ya saben, esto es el Sport Fishing Panama Island Lodge, que nos dará 4 días de pesca. Ahora, visiten nuestra página web para más información www.panamafitchingmagazine.com Vemos a Juan Diego González, el marino preparando todo el equipo de pesca para lo que nos iba a esperar en estas faenas tan buenas en el Golfo de Chiriquí. Nos habían dado reportes de las tunas, estuvimos, como ya les dije anteriormente, con la gente de Seba Kobe, también estábamos en el área y ahora cambiamos. Señores, esto se va a poner bueno, esperemos que en los próximos días vamos a tener la oportunidad de sacar algunas tunas. En este primer día vinimos un poco suave, vinimos a lo que es el Inchor, la pesca de gallo, la pesca de cuberas, quizás un ojalá por ahí. Y bueno, ya saben, quédense con nosotros, esto es Panama Fishing Magazine a nivel nacional, un medio integral, un medio digital y próximamente estaremos lanzando nuestra revista digital para todos los amantes de la pesca deportiva. Bueno, en este día de pesca decidimos ir a lo que es el Inchor, ahí tenemos un poco de la explicación de estos carretes nuevos que traen los amigos de Accurate, unos carretes muy compactos, muy pequeños, especialmente para guiar, más cómodo, mucho menos peso, excelentes, muy fuertes los carretes. Ahí vemos cómo lo está utilizando David, uno de los dueños de Accurate. Esta pesca, estábamos tratando de buscar lo que es el pez gallo, tratando de buscar lo que es el cuberas, obviamente para darle su release de rigor, pero bueno, ahí seguimos practicando, seguimos tratando de buscarlo, estábamos todos, ahí vamos guiando, ahí vemos a las otras personas tirando pupper, bueno, y ahí una aguja, ahí era la burla, que esos son los Wahoo, en el área de Filipinas, así le llaman el amigo Alvin, quien vino directamente desde allá, se le da la liberación, y continuamos, como ya les dije, relax, haciendo una pesca Inchor para los próximos días, probar suerte y ver si podemos encontrar las yayas o las tunas, en el área del Golfo de Chiriquí, teníamos cuatro días por delante, extenso, levantamos a las 5 de la mañana, para poder estar regresando como a las 4 de la tarde, a ver si teníamos suerte, y bueno, seguimos practicando, y los veo con estas vistas de Panama Fishing Magazine, excelente, el Golfo de Chiriquí, para los que no lo conocen, tienen que visitarlo, hay muchas personas que se dedican a las excursiones, ahí vemos la isla de Gámez, visitada por nacionales y turistas, para relajarse, bañarse en la playa, recuerda visitar nuestro canal de YouTube, Panama Fishing Magazine, para ver más acción, más videos de todo lo que sucede en la pesca deportiva en Panamá, gracias a TVMAX, tu canal a nivel nacional señores, que te lleva, gracias a Panama Fishing Magazine, la pesca deportiva, no les voy a hablar más, voy a dejarlo que estos primeros días de intro, puedan ver las imágenes espectaculares que pudimos captar el lente de Panama Fishing Magazine, para ustedes señores, diviértanse, relájense, lo que viene más adelante es candela señores, bastante pesca, espérenlo, no se aparten del televisor y sigan con Panama Fishing Magazine. ¡Gracias! Y ya de regreso, no nos fue muy bien en lo que es la pesca inshort, tengo que confesárselos, en los otros trips que hemos venido hemos tenido un poquito más de acción, un poquito más de suerte, pero bueno, así es la pesca, puede ser excelente, como puede ser regular, como puede ser totalmente nula, y ya regresamos a las instalaciones del Capitán Change en la Isla Parida, los dejo con las imágenes de las comodidades y todo lo que puedas disfrutar en este tremendo locho, ya saben, para contactarlos, búscalo en su página web o llámanos, escríbenos a Panama Fishing Magazine, con mucho gusto te damos el contacto para que veas y puedas disfrutar de la pesca deportiva en el Golfo de Chiriquí. Pronto regresamos con más de Panama Fishing Magazine. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.